Amiga, si me dices cuánto, amiga, si me dices cuánto traigo, te regalo el dinero, ¿no? Gracias. ¿Qué onda, R's? ¿Cómo están, amigos? Espero que estén muy bien. El día de hoy nos venimos a las calles a regalar este dinero al que sepa cuánto dinero traigo en la mano. Y pues, sin más que decir, comenzamos. Amiga, si adivinas cuánto dinero traigo, acá te lo regalo. Más o menos. La verdad no sé. ¿Nada? ¿No? Bueno, amiga, gracias. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? No, 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 no. Ya, mejor, dime. ¿Cuánto traigo acá? Si me detinas, te lo doy. Ah, 200, qué sé yo. ¿200? Sí. Un poquito más. ¿Tú, amigo? Bueno, 240. Ay, cerca. 300. No, no, la última, la última y me voy de acá. 500. No, amiga, estaba entre eso. Gracias. Pero, hey, las risas no faltaron, ¿eh? Si me dices cuánto dinero tengo, güey. Si me dices cuánto dinero tengo, güey. No, 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 no. Si me dices cuánto dinero tengo, güey. Dale, güey. No mames, no, 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 no sean así, no nos dejen así. No, no sean cabrones. Amiguito, si no quieres participar, si me dices cuánto traigo acá, te lo ganas. Más o menos. Como 200 pesos. Ay, poquito más, pero cerca. Gracias. Estuvo cerca. No, hermano, ¿cómo estás? Si adivinas cuánto dinero traigo acá, te lo regalo, güey. ¿Mil? No, hermano. Gracias. Matemáticas, hijo. ¿Cómo te alegarás? Pero los números no mienten. Amigas, si me dices cuánto dinero traigo acá, te lo regalo. ¿200? Ay, no. Gracias, amiga. Y dale con eso. Amiga, si me dices cuánto, amiga, si me dices cuánto traigo, te lo regalo el dinero. ¿No? Gracias. Gracias. Antes de continuar con el video, amigos, quiero invitarlos a que vayan a seguirnos. Sé que muchos ven los videos, pero todavía no nos siguen. Entonces, vayan a darle seguir, compartan, déjenos sus reacciones y continuamos. ¡Ey, brother! ¡Ey, no te corras, güey! ¿Cuánto traigo de dinero, güey? Toma, ey, ¿cuánto? ¿No? No. A ver, mira. Si me dicen cuánto traigo acá, se lo regalo. A ver. A ver, pero muéstrenos los güey. Pero cuérense. Muéstrenlo bien. Ahí está. Me hacía la pregunta. ¿200? ¿200? No, a mí. ¿De qué? ¿De qué? ¿380? No, amiga, tampoco. ¡No! 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 ¡Fuéstate! ¡Fuéstate, se mareó! ¡Sí! A ver, amiga. Si me dices cuánto traigo acá, te lo regalo. ¿150? Ay, no, amiga. No viene de a 10. Tu, amiga, es la última. ¿Y a con ustedes? ¿120? ¡120! No, amiga, mucho más. No, más, pero gracias. Lamento haberle roto el corazón, pero... Ay, la vida es así. Hasta acá el video de los amigos. Espero les haya gustado. No olviden dejaros sus likes, compartir, suscribirse. Tristemente, nadie le atinó al dinero. Traíamos 220 pesitos. Estuvieron muy cerca. No sé por qué nadie, nadie se quedó en esa cantidad. Yo soy Rolando Verdugo. Nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!